Música Nos encontramos aquí en Teotihuacán Están un poco mamones, nos dejaron volar el drone Hubiera sido un lugar muy chido para volarlo Pero pues no se pudo Así que pues vamos a hacer nuestro clásico vlog De Teotihuacán Ok Espero que les guste este video Yo sé que muchos ya han venido Y si no Vengan Música Música Ya vamos en camino Y pasamos por casi tres pueblitos Aquí se puede ver su letrero de bienvenida Este es otro pueblito Llamado San Marcos Hasta que por fin llegamos al pueblo mágico de Teotihuacán Música Ay cabrón Ay cabrón Ay no manches ¿Qué te vas a ver? Esto es lo que tú estabas grabando Mira Una pulsera Hola 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 Jajaja Amigos Sigue comida Hola Música La gran, no sé, es una cosa muy impresionante, si pueden ver, son tres pirámides, ahí se ven una, dos, y hasta de atrás se ve otra, esas tres tienen la misma posición que las pirámides, ¿de dónde? De Giza. ¿De Giza? Giza. 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 Pues aquí desde el aire podemos notar, nos encontramos exactamente en la pirámide de la serpiente emplumada, es esa que se alcanza a ver, estábamos justamente arriba nosotros, y desde aquí se puede apreciar todo el parque arqueológico, no sé cómo se llame, la ciudad de los dioses señores, aquí a la izquierda, ahorita vamos a ir para allá, esa es la pirámide del sol, ahorita en unos momentos vamos a ir hacia allá. Ahí se puede apreciar la pirámide del sol, impresionante por cierto, vamos a intentar acercarnos un poco, la pirámide de la serpiente, la pirámide de la serpiente, la pirámide emplumada, vamos abajo para que vean, puedan apreciar cómo es esta pirámide, y enseguida vamos a ir a la otra. La pirámide de la hermosa Hay distintas técnicas que uno aplica para bajar. Esta es la rica como de escorpión y ahí está. ¿Por qué? 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 Ya nos encontramos aquí por fuera donde se encuentra la pirámide del sol. Es un poco difícil porque no nos permiten volar el dron, pero estamos afuera y vamos a acercarnos lo más que podamos. La verdad se ve muy impresionante desde aquí. No hay mucha gente ahorita porque no es temporada, pero si hay gente, si alcanzan a apreciar ahí se ve. La verdad se me hace algo impresionante cómo pudieron crear esta pirámide, imagínense. Voy a intentar acercarme más. Esa es la pirámide de la luna, se encuentra al lado de la del sol. Desde aquí se alcanza a ver la pirámide de la serpiente emplumada y ahí se ve el camino que conduce hacia las otras pirámides. Y regresamos a la pirámide del sol. La ciudad de los dioses. Si no han venido, no duden en venir. La verdad es muy impresionante verlas. Más si pueden hacerlo desde las alturas. No sé si puedan hacerla desde un globo porque aquí hay globos aerostáticos todos los días. Pues yo creo que fue todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao, bye.